El día de ayer, en el tedeón que hizo la Iglesia Católica con motivo de la independencia de Chile, el señor Cardenal hizo llamado al diálogo, a mirar hacia el futuro y a no dividir en base al pasado. Lo mismo dijo la señora Bachelet en forma posterior. Las palabras tienen que ir acompañadas de gestos y de gestos efectivos. Los hechos a los cuales digo no hablan de lo que la señora Bachelet y el Cardenal dicen, puesto que los hechos no buscan el diálogo, solo buscan el enfrentamiento y el rompimiento entre los chilenos. Porque lo que se muestra en Chile es una verdad mentirosa respecto a lo que sucedió en el pasado. Y mientras no haya acuerdo en relación a lo que pasó en Chile, a las causas y a los efectos, porque no podemos contar solamente los efectos y no las causas, no habrá efectivamente una visión en conjunto de mirar el presente y proyectarnos hacia el futuro. En este llamado al diálogo es cuando se debe instalar realmente lo que a ellos tanto les gustan, una mesa de diálogo. Pero una mesa de diálogo incluyente, que incluya a todos los sectores de Chile, donde la oposición lleve en su posición o en su carpeta una cosa muy importante, que es el punto final al tema de los procesos a los militares. Yo creo que mientras ello no exista, no habrá una verdadera mirada hacia el futuro y estaremos anclados al pasado. Porque nosotros no podemos olvidarnos de que aquí se perdieron generaciones completas, o se entregaron generaciones completas para sacar adelante un país que estaba quebrado. Los que construimos este país, porque me incluyo, todos dimos una cuota de algo, un grano de arena para reconstruir este país. Y hoy día se nos paga con el olvido, la cárcel, el oprobio, la persecución. Y los que ayer destruyeron Chile, pasan a ser prácticamente elevados a los altares, o sus procesos de beatificación están siendo enviados al Vaticano, por el aval de la Iglesia Católica. No, eso no corresponde. Si realmente queremos un diálogo y queremos construir un Chile incluyente, que incluya a todos los sectores, deberá hacer y contemplar lo que yo estoy diciendo. Porque no es algo que yo diga, sino que es la aspiración de muchos. Preocuparse al interior del país. Hoy día vimos, o ayer, cuando convocó la señora Bachelet a UNASUR, para solucionar un problema que no nos compete, que es Bolivia, que al final terminó un fiasco, porque el que está haciendo de mediador es insulsa, que el secretario general de la OEA, hicimos también un soberano ridículo con las palabras del loco Chávez. Y hoy día terminamos en que se nos están pidiendo explicaciones por los dichos del señor Fosley con respecto a la salida de madre a los que nos tiene acostumbrados el señor Chávez. Ese no es el camino. El camino es arreglar la casa, solucionar los problemas internos que hay harto. Se sentía, salud, educación, una tremenda inflación, una falta de posibilidades. Yo voy normalmente a los consultorios y veo lo colapsado que estos están. Entonces, esas son cosas que hay que trabajar. Esas son cosas que son interesantes para el pueblo de Chile y que son las que necesitan. No necesitan estar proyectándonos lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos de izquierda a proyectarse internacionalmente, pero no arreglar los problemas del país. Esto es como una casa. Nuestra casa, bueno, es la que habitamos, pero nuestra gran casa es la pacha. Primero ordenemos la pacha. Ordenemos a los chilenos para que realmente nos miremos los unos y los otros con respeto, sin descalificaciones, y que todos tengamos posibilidades de poder trabajar y vivir tranquilos. Y cerrar de una vez por todas esta negra historia que hizo el señor Allende, que hoy día es ensalzado como él. De esa forma lograremos un país mejor. Yo espero que este llamado al diálogo que hace la Iglesia Católica y que hace la señora Bachelet, lo tome también la Alianza por Chile y lo tome en sectores también que no estamos representados en el Parlamento para que podamos cerrar esas heridas que nos están haciendo mal, que están dividiendo Chile y que nos tienen entrampados en el pasado. Mientras no haya verdad, vamos a estar repitiendo todos los días nuestra verdad, la verdad que nosotros vivimos el 11 de septiembre del 73, y que no nos vengan con cuentos ni con patrañas. Esa es la verdad. Y cuando lleguemos a ese acuerdo y miremos el presente y el futuro, será en unidad pero real, y no solamente en las palabras. Eso espero para mi país, hoy día en que celebramos la gloria de la Iglesia. Muchas gracias.